Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más al canal. Me presento, mucho gusto. Mi nombre es Camila, para los que no me conocen, les cuento que en el video de hoy, como pudieron ver en el título y en los avances, vamos a estar preparando una deliciosa causa limeña. Les voy a estar enseñando la forma en la que yo la preparo, es una forma súper fácil, pero ya saben que antes de ir con la receta, como siempre, aquí abajito en la cajita de información, les voy a estar dejando las cantidades y los ingredientes que utilicen, ya sea para que apunten o tomen un pantallazo. Pero antes de ir con la receta, como siempre los invito a que se suscriban, a que le den like, a que compartan el video para que esta maravillosa familia siga creciendo, a que activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que yo sea un nuevo video. Y dicho esto, vamos a empezar. Comenzaremos poniendo a hervir el agua. En este caso, como la papa que voy a utilizar es una papa blanca, lo que estoy haciendo es agregar un poco de cúrcuma y color para que esta tome la tonalidad de lo que viene siendo la papa amarilla que utilizan en Perú. Mientras esta se va calentando, vamos a pasar a las papas. Yo estoy utilizando papa pastusa, que es una papa similar en textura a la papa que utilizan en el Perú, pero también podría utilizar papa criolla, pero me gusta más esta, porque la otra es demasiado porosa y se deshace muy rápido y muy fácil, entonces se puede perder mucho producto. Entonces lo que estoy haciendo es cortarla de manera que quede mucho más fácil la cocción y que sea más uniforme. Entonces, como pueden ver, yo le estoy cortando cada papa en cuatro pedazos, las que están muy grandes, para que esto se facilite. Una vez corto las papas, paso de nuevo a la estufa, para esto ya el agua está bien caliente y voy a poner a cocer las papas. Esto me va a tomar alrededor de 20 minutos a fuego medio alto y voy a estar pinchando con un cuchillo o algo filoso para saber cuándo esto esté. Y ya faltan aproximadamente cinco minutos y lo que hice fue poner a cocer el huevo, ya después de haberlo lavado, ahí mismo en el agua. Cuando esta ya estuvo, le escurro el agua, la dejo que enfríe por unos cinco minutos y empiezo a aplastarla o a pisarla con un pizapapas. En Perú utilizan un aparatico que parece como un exprimidor de limón, pero grande y les queda completamente triturada, pero pues obviamente yo no lo tengo. Entonces lo hago con esto, lo pueden hacer con un vaso, con un tenedor, bueno, con lo que se les facilita. Luego vamos a sazonar. Agrego pimienta, sal, un poco de comino y también vamos a agregar aceite y zumo de limón. Para esto voy a pasar a mezclar o a integrar con las manos si tienen un guante bien. Yo lo estoy haciendo así, obviamente me lavé súper bien las manos antes de hacer esto. Y lo que voy a hacer entonces es integrar muy bien y terminar de deshacer los trocitos de papa que puedan haber quedado, pues porque obviamente el pizapapas no va a pisarlo pues a la perfección. Entonces con eso me ayudo para terminar pues de deshacerlo. Una vez esté lista vamos a picar verduras. Lo que voy a hacer es cortar el pimentón en tiritas, que es una de las verduras que voy a utilizar. A este yo ya le quité la cáscara previamente porque me cabe un poco pesado y toda la parte blanca que viene por dentro. Y después de hacerlo tiras voy a picar en cuadritos y voy a hacer lo mismo que la cebolla. Voy a usar cebolla blanca y cebolla morada, pueden usar una de las dos. Yo hice una mezcla de estas y también lo voy a poner un poco de cilantro. Ustedes pueden agregarle las verduras que ustedes quieran. Puede ser zanahoria, arveja, maizitos, ustedes deciden. Luego de esto entonces lo que voy a hacer es agregar estas verduras que piqué previamente al atún, el cual ya está escurrido. Y este lo voy a sazonar con un poco de mayonesa, también le puse un poco de zumo de limón y pimienta. No le agregue sal porque pues ya de por si el atún traje, entonces ya quedaría como un poco salado. Listo, integramos súper bien, chicos. Ustedes pueden ajustar de mayonesa, de ingredientes que quede de tal forma que a ustedes les guste. Y cuando este ya está listo vamos a montar. En este caso yo no tenía un cilindro como el que utilizan para montar la causa. Los ángeles y lo que hice fue un tarrito. Le quité pues como la parte de abajo y con este lo voy a montar. Entonces, la armada es súper fácil. Vamos a poner una capa de papa. Digamos que ustedes van a dimensionar qué tan grueso, tan delgada o qué tan alta o tan baja quieren que les quede la causa armada. Después de que ya le puse esa primera parte voy a agregar el atún, que le puse aproximadamente cuchara y media, aguacate y la segunda capa de papa. Yo lo hice de forma tal de que fuera del mismo tamaño del molde que yo estoy armando la causa limeña. Entonces, una vez ya lo tengo listo, entonces voy a desmontar. Esa es la razón por la que cubrimos un poco el cilindro con aceite para que sea mucho más fácil desmontar. Para la decoración hice algo muy sencillo. Hice unas líneas con mayonesa, lo pueden hacer o omitir. También le puse el huevito, que es súper característico ponerle. Le puse más aguacate. Decoré con un poco de cilantro y por encima puse un poco de sal con pimienta negra. Y así de fácil obtenemos este delicioso plato peruano, chicos, el cual se prepara muy fácil, como pueden ver, y que podemos jugar también mucho con los ingredientes que le queremos agregar al atún o en caso tal con el pollo, si con esto lo quieren hacer. Entonces, no siendo más, con este video me despido. Espero que les haya gustado, que me cuenten en los comentarios qué tal les fue y no siendo más, nos vemos en un próximo video. ¡Chao!